¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro día más, otro día más Vámonos con Outlast Hace mucho que no juego solo Siempre ha estado aquí gente conmigo Y es la primera vez que estoy jugando solo Y no quiero Vale, sí Me estoy acordando Ya no sé ni cómo se juega A ver, con el botón derecho hace mucho menos juego A ver, teníamos que ir a una escalera Vale Esta aquí Y bajar Y aquí va a empezar lo bueno Aquí va a empezar La tralla ¿Ah? Estoy mirando la pantalla, perdón Tenía que mirar a la A la cámara Y nada Estoy muy cagado, joder Es que no quiero Yo no sé por qué tengo que jugar a este juego En serio A ver Voy a girarme Tenemos dos pilas Ahí hay una persona muerta Hasta aquí todo normal Como siempre digo Dios mío Dios mío Pero es que no se ve nada Tío Vamos a ver Más muertos Hasta aquí todo normal Como siempre A ver Este tío Este tío va a despertarse Y nos va a dar el susto De nuestra vida Me lo veo venir Vale, no ¿Y aquí qué hay? Espérate Vamos a volver Uff Puto aulas, tío En serio ¿Cuándo se va a acabar este juego de una vez? Vale, por aquí no hay nada Je Pues aquí como vayas sin pila Vas listo, eh Aquí sin pila vas listo Madre mía Madre del amor Madre del amor Pero es que yo quiero ver un poco más lejos Calla, coño Me cago en tu puta vida Puto vapor de mierda Venga, sube 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 Uff ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A mí déjame en paz ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No tendría que estar subiendo, tío En cuanto a formas hay las alcantarillas ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Vale, creo que ya estamos en la zona World Ride O como se llame el tío este No quiero sustos, tío Es que no quiero sustos ¡Joder! A ver Y este va de tranquis Mira, lo delba andando como, ¿sabes? Como si estuviera yendo a la oficina De bueno, voy a la oficina por mi lugar habitual Ay, que me voy No quiero mirar a la pantalla Es que todo me da mucho miedo ¿The fuck? ¡Corre! ¡Cierra! Sí, sí Sí Sí, sí, sí Ok Es verdad, es verdad Yo tampoco lo sé Sí, sí Lo es ¿Ya está? O sea, que el tío ya estaba muerto desde el principio Pero vamos a ver ¿Estamos todos locos? ¿O qué nos pasa? El tío estaba ya muerto desde el principio ¿Y cómo lo dejaron a un tío muerto experimentar? No entiendo nada Vuelvemelo a contar Cuéntamelo otra vez Cuéntamelo otra vez Vale, vámonos Vámonos ¡Eh! ¿Eso es una pila? No, es una lata Siempre hacen lo mismo con las putas latas, tío Vale, a ver Bueno, ya sabemos que Wernike Está muerto No sé qué va a ser lo próximo ¡Ya! ¡Ahora me gira y me asustan! ¡Uh, sangre! ¡Dios! Vale, vamos al de las chicas, ¿no? Porque nosotros somos chicas Vale, vamos al de las chicas Ah, el de las chicas está cerrado Pues vaya Por menos una puta mierda ¡Eh! ¡No! Hagamos caso a nuestro amigo Medina Que ahora todos lo conocéis No uses la cámara Si no es totalmente necesario Pero es que a veces hay que hacer ¡Poco de...! ¡Ah! Me he hecho dancho En el bíceps Este ¿Cómo se llama esto? ¿El bíceps? ¿Quién ha tirado eso, hombre? ¡Malnacidos! Pobre... ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¿Esto qué es? ¿Son unas braguitas? ¿Son unas braguitas? Ah, no Es un trozo de... De intestino Vale, vale Joder, qué susto Digo unas bragas ¡Madre mía! Vamos a empezar con lo del tema De abrir poco a poco ¿No? Joder, mis putas sombras ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? Mira, este es el de... El del black and white ¡Tanananan! ¡Tanananan! Pobrecillo, como tiene los ojos, ¿no? Venga Que vaya bien Hasta luego Vale, pues vamos por esta Menudo sustaco, macho ¿Aquí hay algo? No, aquí no hay nada Y lo que tampoco hay es visión ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Pero si no se ve nada, tío! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero si no se ve nada! No sé ni cómo van a asustarme No viendo nada No entiendo nada No entiendo... ¡Idem! Mira, no sé ni por dónde he caído ahora Ni por dónde tengo que ir ahora ¿Ves? A ver ahora qué cojones hago Ah, vale Vamos por esta ranurilla Y encima en agua Que en agua no se puede correr, uno Digo... ¡Ja, ja, 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 ja! Corre un poquito Anda, va Que te pesa el ojete Es que... Ah, vale, vale, vale Esto es otro lugar Vale, entonces ahora salto por aquí Vale Y ahora... Vamos por aquí ¡Joder! Esto es un laberinto, nano Y encima no hay nadie Esto es un aburrimiento A ver ¡Joder! ¡No respires fuerte, tío! ¡Que entonces me das miedo! ¡Jolín! ¡Ah! ¡No respires fuerte, tío! ¿En serio? Pero bueno Pero vamos a ver ¡Ah, por fin! ¡Sube! ¡Joder! El juego este de mierda A ver Aquí no hay nada Vale Guardando Sus talos lo van a dar ¡Macho! ¡Ay! Pero esto es muy grande, tío Y se me van a acabar las baterías No, no, no Estamos de coña, ¿verdad? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cállate! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Vale, vale, vale Por aquí Venga, venga, venga ¡Corre! ¡No, salta! ¡No! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ale! ¿Cuánto queda? Siete minutos ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero subir ahí! ¡Quiero subir ahí! ¡Ah! Dios mío, mucho eco, tío Tenemos una pila, chicos Tenemos una jodida y apestosa pila Por favor, que eso sea una pila No, es una bolsa de basura Y es frágil Vale A ver Estoy más perdido, chaval Estoy más per... ¡Eh! Una pila Vale, vale, vale Bueno, ya es algo Algo es algo, joder Vale, vamos por aquí Vamos a ver Uf, 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 uf Bueno, y por dónde se supone Que tengo que ir ¿Qué es eso? No me rayes, ¿eh? No me rayes la cabeza ¡Tú! ¿Qué es eso? Me cago en la puta, tío Esto no me gusta, tío Y no... Esto de tener que estar... Esto es muy grande, tío Tengo la boca seca, man Esto lo cortaré Porque es que aquí no hay nada, macho Vale, aquí se acaba el... A ver Pero vamos a ver una cosa Pero vamos a ver Madre mía Tengo más tensión O sea, ahora mismo Por el ojete no me cabe El pelo de una gamba Y creo que ya lo dije una vez Pero no le hizo gracia a nadie Así que lo estoy intentando de nuevo Lo estoy intentando de nuevo A ver si os hace gracia ahora Eh... Tío, no O sea, no ¿A dónde vamos? A ver ¿A dónde vamos? ¡Vamos a las cadenas! ¡Dios! Está muy cerca Y se me está acabando la batería, tío No, 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 no Corre Corre, corre, corre Corre A ver Vamos a seguir la tubería esta Dios mío, estoy cagado Espera, voy a recargar ya Porque no me fío Ni un pelo Vale Esta es la rota Vale, pero tengo que subir Ah, vale Ya está claro Ya está claro ¡Déjame! ¡Déjame, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Es el puto gordo y me ha pillado, tío! ¡Es el puto gordo y me ha pillado, tío! ¡No! ¿Tú por qué tienes que estar en todas partes? Es una buena estrategia Que cuando ya te sabes el sitio Entonces Te dejes morir Y lo hagas rápido Y así no pierdes pila Pero como soy buena persona Y en la vida real Creo que eso no se puede hacer No me hagas mucho caso Porque he dicho ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Este no va a subir aquí, ¿no? Si es un gordo de mierda No puede ni saltar Vale, vale, vale Hay un loco ahí Que flipas, men Que nos va a dar un susto ¡Shh! ¡Déjame, eh! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Tierra! Vale Vale, uf Aquí hay luz Esto es un alivio, chicos ¡Aaah! ¿Qué quieres? ¡Mierda, hijo de puta! ¿Eh? ¿A dónde ha ido? Bueno, chicos Creo que vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Y ahora en el siguiente capítulo Eh... Continuamos ¿Vale? ¡Muah! De rechupete, tíos Vamos muy bien Ya estamos en el mailward ¿Vale, tío? Venga Hasta luego Adiós Os quiero mucho Osano Adiós ¡Ay!